Washington aseguró estar listo para trabajar de la mano con Alejandro Maldonado, el vicepresidente que asumirá la presidencia de Guatemala tras la renuncia de Otto Pérez Molina. Felicitamos al pueblo de Guatemala y sus instituciones por la forma en que se han ocupado de esta crisis y subrayamos nuestro apoyo a las instituciones democráticas y constitucionales de Guatemala. En entrevista exclusiva con la Voz de América, Julio Ligorría, el embajador guatemalteco en Washington, expresó que aunque se trata de un momento doloroso para su país, el proceso judicial contra Pérez Molina fortifica al Estado guatemalteco. Es absolutamente un proceso de fortalecimiento institucional. No digo que no tengamos problemas con la solidez de nuestras instituciones, por supuesto que hemos tenido y tenemos que seguir fortaleciendo. Sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos, el embajador asegura que están pasando por un momento extraordinario y que en los próximos días tiene previsto reunirse con legisladores y funcionarios del gobierno para abordar el tema. A darles esta visión de que lo acontecido es para corregir los errores y estar listos para acometer el verdadero plan que le puede llevar desarrollo a América Central y principalmente al Chiángulo Norte, donde se sufre tanto por la violencia, por las carencias. En el Congreso estadounidense está pendiente la aprobación de mil millones de dólares en fondos para el Plan Alianza para la Prosperidad, que busca, entre otras cosas, reforzar las instituciones en esa región. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.